¡Hola nintenderos! Hoy mismo Nintendo nos ha sorprendido con el anuncio del segundo DLC de Zelda durante los Games Awards. Ahora sí que podemos decir alto y claro que estamos ante el juego del año. Os queremos contar qué trae consigo el DLC de Zelda. Pues para empezar, se ha añadido un nuevo desafío relacionado con los elegidos de Hyrule. Tras completar las 4 bestias divinas, debemos regresar al santuario de la vida para activar una misión muy especial que complementará la historia del juego. No queremos hacer spoilers, pero os diremos que todo comenzará con 4 nuevos y desafiantes santuarios en la meseta y un arma muy especial. Por otra parte, aparecerán nuevas misiones secundarias que tendrán como objetivo conseguir objetos especiales. Entre ellos encontraremos el casco de Zant, la capucha de rabio y más, algo parecido a lo que vimos en el primer DLC. Por último, la silla híbrida ancestrales nos permitirán llamar a nuestro caballo estemos donde estemos e incrementar el número de veces que podemos spolearlo. Y os dejamos con una montura bastante curiosa. ¿Cómo se conseguirá? El segundo DLC de Zelda ya está disponible.